Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Eso es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. La alimentación es no solo una de las funciones esenciales para la supervivencia de cualquier organismo vivo, sino uno de los pilares fundamentales de la cultura y de la identidad tradicional de los pueblos. En el caso de Vasconia, su importancia es extraordinaria. Yo creo que hasta desproporcionada. Los vascos hemos hecho del culto a la comida y la bebida nuestra segunda, si no nuestra primera, patria y religión nacional. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es la comida vasca? ¿Qué hemos preferido los vascos comer y beber a través de la historia? ¿Ha sido siempre lo mismo? ¿O hemos cambiado de costumbres, de hábitos alimenticios y de productos? Y algunos de ellos tienen detrás historias apasionantes. ¿Y qué nos enseña la historia de la comida sobre nosotros mismos? Para responder a estas preguntas, quiero invitarles a un viaje sorprendente a través del tiempo y de los continentes. Un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Vasconia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de nada, debemos diferenciar entre comer y alimentarse. Comer, nutrirse de sustancias naturales para seguir viviendo, es algo que también hacen los animales y hasta las plantas. Sin embargo, la alimentación humana es otra cosa. Es, ante todo, un acto cultural, que implica la cuidadosa selección y transformación de los ingredientes naturales y también unas reglas sociales para consumir los alimentos. Desde la parrilla argentina a las stick houses de Nueva York, desde el wagyu de Kobe en Japón, al stick de Angus Negra de los Asadores de Dublín, desde la monumental bistec a la Fiorentina, al chuletón de Casa Julián en Tolosa, son muchos los pueblos del mundo que están convencidos de que su plato nacional más importante, el más singular e identificativo, es este, un buen bocado de carne sacada de entre las costillas de una gran vaca y cocinada sobre el fuego de leña. Quizá alguno de esos pueblos se equivoque, pero desde luego el vasco no. En los altares del culto a la comida vasca, el chuletón ocupa la posición del dios supremo. El deseo de consumir carne sangrante es algo que llevamos dentro desde hace mucho más tiempo del que podríamos imaginar. Para entender el origen de esta preferencia en nuestro menú, hagamos un pequeño salto en el tiempo de 900.000 años. En la sierra de Atapuerca, hace 900.000 años, la comida preferida era el canibalismo de adolescentes del propio grupo. Es decir, aunque suene horrible, comerse a sus jóvenes muchachos era el fast food, la comida más fácil de las primeras poblaciones humanas del entorno europeo. Los primeros humanos de nuestro entorno practicaban el canibalismo gastronómico, no la antropofagia ritual. Aunque parecen pequeños, cazaban también y al mismo tiempo rinocerontes, bisontes y ciervos, que eran mucho más nutritivos que la carne humana. Pero el alimento preferido de estos grupos era el que presentaba la mejor relación entre el esfuerzo requerido para capturar la presa y el beneficio obtenido en términos de proteínas y calorías. Y esa era la carne de los jóvenes en edad adolescente. Los hijos e hijas del propio grupo que habitaban Atapuerca y no capturados de otros clanes, como se creía al principio. Lo que todavía no ha podido aclararse es si los mataban para comérselos o solo se comían a los que ya habían fallecido por accidente o muerte natural. Siempre en nuestra prehistoria, pero en épocas mucho más recientes, ya de nuestra propia especie humana, la de los Homo sapiens, se ha podido comprobar que los cazadores-recolectores de Baskonia preferían los ejemplares juveniles de ciervos, jóvenes renos o cabras de montaña que cocinaban tiernos sobre el fuego. Además, los recolectores de moluscos en las cuevas costeras vascas nos han dejado como recuerdo de sus cenas grandes basureros en el interior de las cuevas, llenos de conchas de lapas, cáscaras de almejas y mejillones cogidos en baja mar, entre las rocas o en la playa. Posiblemente, en este marisqueo familiar participaban todos, mujeres, hombres, ancianos y niños. Este era un alimento nutricionalmente muy pobre, pero muy abundante y fácil de conseguir sin esfuerzo. En la cueva de Alcherri, en Aya, se han encontrado grabados prehistóricos de animales que no son nada frecuentes en el arte rupestre de hace 15.000 años, pero que hoy en día apreciamos mucho en nuestra mesa. Hay lenguados y salmones. Son peces de playa o de río, que no requieren de conocimientos de navegación ni de pesca para ser capturados. Se podían arponear a pie con un palo afilado y con buena habilidad se pueden coger incluso a mano. Hace 15.000 años ya estaban claras algunas de nuestras preferencias gastronómicas que han perdurado hasta la actualidad. Es muy importante esta relación esfuerzo-beneficio para entender bien la dieta paleolítica. Se seleccionaba lo que era más fácil de coger y no lo más abundante, ni lo más deseado, ni mucho menos lo que proporcionaba una dieta más equilibrada. Las dietas modernas llamadas paleolíticas son solo una superchería. Nuestro amor a los crustáceos crudos y a la carne sangrante se remonta sin duda al más lejano paleolítico. Pero no hace falta ir tan lejos para reinterpretarlo desde una clave de modernidad creativa y minimalista. En el restaurante Mugarich, en Derrentería, el cocinero Andoni Luisa Duritz ofrece a sus clientes la posibilidad de probar un bocado de carne que llaman en trécula, ahumado, que sirve con un auténtico cuchillo de siles paleolítico tallado por un arqueólogo prehistórico, por Miquel Aguirre. Es un paso hacia el futuro desde la memoria más profunda de nuestro recuerdo gastronómico. Alta tecnología histórica. Tú dime que no es emocionante encontrarte esto, tenerlo en las manos, saber que realmente es una pieza que corresponde a algo que en algún momento de tu historia familiar, algún ancestro tuyo ha hecho este mismo gesto que tú. Si no, no estarías aquí. Esto es seguro. El Neolítico, llegado de Oriente Próximo, trajo consigo una revolución alimenticia que dejó una profunda huella en nuestra tradición gastronómica. Aquí, en esta Cueva de los Usos, en la Rioja La Besa, está documentado un asado de cordero preparado por los pastores neolíticos de hace 6.000 años. La revolución neolítica incluso nos cambió genéticamente. Tuvimos que mutar para adaptarnos y así poder consumir leche y derivados lácteos en la edad adulta y no solo en la lactancia materna. Ningún otro mamífero, por muy omnívoro que sea, puede hacerlo sin deshidratarse de diarrea y aerofagias. Un auténtico vasco de las cavernas sería, como todos los europeos del Paleolítico, intolerante a la lactosa y jamás podría disfrutar del queso de Iviazaba, al de Irati o de Roncal. Lo que de verdad ha quitado el hambre a la humanidad desde la revolución neolítica es la domesticación de los cereales. Paradójicamente, a cambio de quitarnos el hambre, la alimentación a base de cereales y pan empeoró mucho nuestra salud bucodental. El pan nos trajo la difusión masiva de la caries de los dientes, una enfermedad que era casi desconocida en épocas anteriores. En nuestro caso, en la vertiente atlántica de Baskonia, el pan se difundió poco y tarde. Solo se aclimataban las variedades de grano más duras y de menos provecho, que eran cereales con pobre rendimiento. Sin embargo, el trigo y el pan han sido la bendición de las tierras de Álava y Navarra desde sus primeras plantaciones hace 7.000 años. Y también el origen de una eterna frustración en los valles del Cantábrico, que nunca lograron cosecharlo en cantidades suficientes para poder sobrevivir. Mucho antes de que la lengua, la cultura o la política pudieran producir algún distanciamiento, el reparto desigual del pan había creado desde el Neolítico dos paisajes gastronómicos diferentes en Baskonia, las tierras pobres al norte y las tierras ricas en pan al sur. También se ha demostrado recientemente, a raíz de una excavación en los montes Zagros de Irán de hace 11.000 años, que fue en las épocas más tempranas del Neolítico, cuando se inventaron en Oriente las grandes comilonas colectivas. Su función no era simplemente compartir la caza o matar el hambre. Eran organizadas como una celebración social para reforzar la cohesión interna del grupo. Las frecuentes comidas populares vascas son las mejores herederas de esta antigua tradición. Gracias a la revolución neolítica comenzamos a disponer de una provisión regular de alimentos y gozar de su consumo en fresco, pero siempre limitado por los ciclos estacionales. No fue hasta la llegada de los romanos que aprendimos a conservarlos a lo largo de todo el año para poder disfrutarlos cuando quisiéramos. Antes de los romanos, el único medio de conservación de alimentos perecederos, como carnes y pescados, era el secado. No sabemos siquiera si llegaban a ahumarse. El secreto de la larga conservación de los alimentos antes de la invención de los frigoríficos estaba en los manantiales subterráneos de agua salada, como este de aquí, el del Valle Salado, el del Valle Salinas de Añana, porque en el Cantábrico Vasco no se daban las condiciones para crear salinas de mar. Lugares como Añana han sido los proveedores de este oro blanco desde hace 7.000 años para todo el norte de la península ibérica. Y sin embargo, debido a las malas comunicaciones terrestres del territorio, era muy difícil transportar la sal de Añana hasta el Cantábrico. Al menos dos de nuestros puertos históricos de la costa vasca son fundaciones romanas especializadas en la elaboración de conservas de pescado en Salazón. Son la Getaria guipuzguana y la Getarí labortana. Su nombre, que deriva del latín cetarea, significa exactamente eso, conservera de pescado. Es una tradición romana de hace 2.000 años, que fue revitalizada a partir de fines del siglo XIX por la gran demanda de los salazoneros italianos. Que en las conservas de pescado vascas trabajasen sobre todo mujeres desde el principio y que éstas fuesen las primeras en recibir un salario propio, sin duda ha contribuido mucho a cambiar las relaciones de género en los puertos pesqueros vascos. Los sicilianos recalaron en la costa cantábrica buscando materia prima de primera calidad y enseñaron a los conserveros vascos su técnica para preservar la anchoa, prensada y ensalazón a fines del siglo XIX. En 1924 había solo en Guipuzcoa casi más conserveras de las que existen ahora en todo Euskade, 42 en total, con 4.360 operarios. Pero Mussolini cerró el mercado italiano con medidas proteccionistas y desde entonces fuimos nosotros los que empezamos a comer anchoas en lata en gran abundancia. Otro legado impagable que la tradición vasca debe a los romanos es la afición por el vino y la apertura de las primeras tabernas en las ciudades como establecimientos dedicados al consumo de bebidas y alimentos fuera de la casa y a menudo dirigidos por mujeres. La estela de la tabernera Sentia Marantis, fallecida con 45 años y que regentaba un local en Mérida, es la primera prueba visual del poteo. La misma palabra potear deriva del latín Vasa Potaria, que designa el conjunto de vasos utilizados para beber, mezclar y servir las bebidas. Desde el siglo II, el vino se producía en grandes cantidades en todos los latifundios de la cuenca del Ebro. En las grandes villas agrícolas de Navarra, como en esta de Arellano, en Tierra Estella, se ha encontrado además una de las prensas de vino más antiguas de toda España y una enorme bodega llena de contenedores para el vino, semienterrada en la pendiente, cuesta abajo. Seguramente la uva que se trabajaba aquí entonces era una variedad antigua de la garnacha, porque la uva tempranillo la introdujeron los monjes medievales, muchos siglos más tarde. En esta villa romana de Navarra, el propietario era un hombre culto a quien podemos llamar Aureliano. En el siglo IV, todavía practicaba el culto a las divinidades paganas, como la diosa Cibeles, y mandó construir su biblioteca y despacho privado justo al lado de la bodega de vino. Podemos imaginarle saboreando una copa de vino tinto de Tierra Estella mientras leía poesía clásica en esta salita alfombrada con un mosaico dedicado a las musas de las artes. El cultivo de la vid ya se practicaba ocasionalmente en la Rioja antes de los romanos, en los poblados de época celtibérica. Pero fue Roma la que empezó a importar masivamente ánforas de vino italiano y después a difundir su producción y consumo local desde la costa catalana. Para los romanos, como decía el gran Plinio, el consumo de vino era como comer con pan blanco y cocinar con aceite de oliva, un síntoma evidente de buena educación. Por el contrario, la barbarie se identificaba con beber cerveza y cocinar con grasas animales y sebo. Son viejos prejuicios culturales que todavía siguen vigentes en Basconia y en muchos otros lugares del mundo. Aunque yo tengo que decir que los comparto plenamente. La tecnología romana de hacer vino la heredaron los monjes medievales cristianos que además estaban obligados a producir vino por necesidades litúrgicas. El pan y el vino son las dos especias sagradas del cristianismo porque representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por este condicionamiento cultural o religioso, muchas regiones que no eran propicias de manera natural para tener trigales o viñedos se esforzaron en producir pan y vino. Incluso el norte de Basconia donde las pendientes y el clima terrible hacían casi inviable la buena producción del vino. Los viñedos de media montaña de Baigorri constituyen la denominación de origen más pequeña de Francia. Aquí se cría la uva Tanat y fueron plantados por siervos que trabajaban para los monjes de Roncesvalles que acumulaban sus toneles en una bodega junto al monasterio. Sin embargo, en los territorios vascos del Cantábrico la uva casi nunca llegaba a madurar bien y a coger grado alcohólico y azúcar por falta de sol y de luz. En estos lugares, en estas tierras, la bebida fermentada alcohólica de baja graduación por excelencia, la única, era la sidra de manzana producida con un montón de variedades locales distintas pero combinando manzanas dulces, ácidas y amargas. La sidra no sólo era la bebida unánime de todos los labradores de Euskal Herria sino que también había llegado a convencer a los monjes y a los sacerdotes para utilizarla en su vida cotidiana en sustitución del vino sagrado en todas las funciones excepto para celebrar misa, claro. Los desesperados intentos de la costa cantábrica por producir vino sólo dieron como resultado la aclimatación de una uva menuda y verde muy ácida que se cultivaba en parrales elevados para intentar ganar unas horas más de sol al año y conseguir el azúcar necesario para que alcanzara una mínima graduación alcohólica. Son los vinos chacolines del final de la Edad Media de plantación y consumo exclusivamente urbano y en cuyo nombre y difusión inicial pudieron tener alguna participación los judíos vascos. Desde la plena Edad Media se consideraba estas tierras pobrísimas porque no producían nada de la tríada mediterránea de los grandes alimentos trigo, aceite de oliva y viñedo. A don Lope de Aro el señor de Vizcaya cuando iba a Castilla a guerrear contra los moros le sacaban romanzas burlonas diciendo ahí viene don Lope el Vizcaíno que era solo rico en manzanas pero muy pobre de pan y de vino. En la Edad Media se supone que quienes mejor comían eran los monjes porque tenían buena organización de despensa y de cocina además de huertas bien abonadas granjas caseríos y siervos que trabajaban para aprovisionarles. Esta es la cocina más antigua que se conserva en Basconia la del monasterio Navarro de Iranzu de mediados del siglo XIII aquí la fantasía del cocinero aficionado se echa a volar bajo la enorme campana de la chimenea pensando que se podrían asar rebaños completos de corderos de urbasa y hasta novillos enteros pero solo eso fantasía en realidad la historia real de la alimentación en los monasterios vascos es mucho más normal yo diría que hasta vulgar y desde luego mucho menos apetecible. En 1380 se aprobaron las constituciones de la abadía de Cenarrusa y el abad acordó con todos los demás clérigos en menú de semana que tendrían que consumir todas las semanas del resto de su vida. Que les dé siempre cada semana cada uno de los dichos beneficiados siete panes más lo que sobrare del pan que sea dado a los pobres que vinieran y que les dé carne fresca y buena cada semana en dos días el domingo y el jueves y que les dé carne salada de vaca o de tocino cada semana en otros dos días el lunes y el martes con fabas y con berzas o con otra legumbre y que les dé cada semana el miércoles y el viernes y el sábado pescado fresco o seco y el miércoles y el sábado que les mejore la cena con huevos o con queso a los que no quisieran ayunar y que les dé de beber cada día continuamente al llantar y al cenar sidra continuamente y que la base y los beneficiados coman siempre en una tabla cada día al llantar y a la cena viendo este menú que es el más antiguo que conservamos en Baskonia nos damos cuenta de que contiene mucho pan y sobre todo mucha muchísima sidra carne o pescado todos los días de la semana ya sea seco o fresco pero mínima verdura y mínima fruta solo habas y alguna berza un par de días a la semana y cenas siempre iguales con huevos y queso queso que sería de vaca en esta época y no queso de oveja el menú que negociaron los clérigos de la abadía de Zanarrusa con el abad es un menú de semana muy completo que detalla día a día lo que iban a comer en esta mesa pero a nosotros nos despierta tantas dudas por su reiteración de alimentos por la poca variedad y tal vez por el escaso gusto de los mismos que hemos preferido consultarlo a un experto actual al doctor Íñigo Sanz y Barbarriaga al final tu sensación Alberto de esta dieta ¿cuál ha sido? pues reiterada y aburrida si pienso que esto es para toda la vida porque este es el menú de todas las semanas del resto de mi vida pero tú me contaste que esto había sido esto lo había conseguido después de una lucha importante sí, sí es un pulso que le echan los clérigos al padre Abad para que le suministre comida de calidad y abundante en la mesa permanentemente así que como comerían antes exactamente o sea que esto se considera para ese momento en una dieta medieval una super dieta extraordinaria claro si lo ponemos en el contexto seguramente sería una dieta estupenda y ahora quizá se quedaría un poco pobre en Valleda si tú fueses el padre Abad con tus conocimientos actuales yo le pediría a los caseríos Alberto que me trajeran manzanas más manzanas que me trajeran peras habría almendras habría nueces eso sí abundantes exacto y castaña exacto yo creo que la naturaleza más en el País Vasco proveía ya de una forma natural de cosas igual ellos que querían ser un poco pues eso pues carne y sidera y esto y tal bueno igual alguno de ellos en un momento determinado le apetecía fruta entonces ahí la dieta mejoraría bastante seguro que sí y te pregunto lo contrario ¿en qué me aconsejarías que me moderase de todos estos productos que se consumen de manera tan reiterada ¿en cuáles tendría que ir a cantidades moderadas? aquí no indica cantidades yo me imagino si yo soy un monje de esta badía y trabajo por ejemplo imagínate que no trabajo y estoy todo el día en quietud y en reposo ¿no? y orando pues entonces probablemente las cantidades deberían ser limitadas aquí aunque no pone cantidades seguramente la cantidad de tocino y la cantidad de carne pues tendría que ir adaptada pero es inteligente también pensar que bueno ellos igual también oye se moderaban no creo que esa regla de San Benito famosa de la frugalidad pues si la seguían o si intentaban seguirla pues me imagino que comerían de forma adecuada ¿no? o sea pues no lo sé no lo sabemos no lo sabemos de los pecados de la carne son los más perseguidos entre los monjes y son los pecados del sexo que son muy reprimidos y los pecados de la gula por el exceso en la alimentación aparte una vez no sé dónde leía yo creo que cuando tú me llamaste para esto decía que la gula es la entrada para el resto de pecados y no sé por qué la carne que aquí hay tanta siempre se asocia con ese tipo de cosas ¿no? con la lujuria con lo caliente con las cosas y yo creo que aquí el hecho de tener tanta carne es un poco sospechoso la verdad pero bueno muy bien pues procuraré moderarme e incluir esos alimentos que me indicas si me replanteo la vida en la abadía en la abadía muy bien vale Alberto gracias adiós por lo que hemos podido descubrir hasta hace 500 años la alimentación tradicional vasca de la zona norte seguía un patrón estacional repetitivo y limitado sabemos que incluía frutas sobre todo manzanas pero también peras cerezas y ciruelas fuera de temporada el invierno se pasaba rumiando frutos secos sobre todo castañas pero también nueces y avellanas la verdura más consumida era la berza que incluso tenía un mes noviembre dedicado a ella en exclusiva en el calendario en euskera a sároa la legumbre vasca por excelencia era el haba que tenía fama de dar mucha energía a los trabajadores del bosque y el campo al menos desde la edad media eran las mujeres las que se ocupaban en exclusiva de esta tarea fundamental de la producción doméstica y del cuidado del fuego en las cocinas el alimento más importante era el pan aunque no había suficiente trigo para producirlo y había que importarlo de fuera lo mismo que el vino el pescado en la mesa era siempre muy muy escaso cuando uno se alejaba de la costa a unos pocos kilómetros los únicos pescados disponibles eran sardinas y abadejos salados merluzas y besugos en escabeche aunque siempre se apreciaban mucho las truchas y salmones de río cuando estaban disponibles los vascos antiguos soñaban constantemente con poder darse un gran atracón de carne preferiblemente de vaca pero esta rarísimamente llegaba a las mesas de los labradores que solo la veían en forma de cecina seca era mucho más frecuente el cerdo tanto el de piara alimentado con bellota con glande en el monte que se ha extinguido como especie como el castrado engordado con las sobras de casa su contribución diaria a la dieta vasca en forma de tocino salado era imprescindible mucho más que los lomos jamones y longanizas que solían estar reservados para pagar la renta o para venderse en el mercado pero los muros que encerraban los estrechos horizontes de la alimentación tradicional vasca cayeron por los descubrimientos de un hombre Cristóbal Colón el descubrimiento de un nuevo mundo gastronómico al otro lado del océano cambió para siempre nuestra alimentación seguramente América aportó más a la alimentación popular vasca actual que todos los milenios de nuestra historia la conquista del imperio azteca de América Central y del imperio inca de los Andes por Castilla desencadenó en el siglo XVI lo que se llama históricamente el intercambio colombino el cruce de alimentos entre América y Europa fue un fenómeno global pero no planificado y ha provocado cambios a escala mundial en la agricultura la ecología la sociedad y como no en la gastronomía el intercambio colombino cambió radicalmente la faz del planeta y a los vascos nos impactó de lleno maíz patata alubia pimiento tomate cacao y ciertamente también el tabaco son las plantas americanas que más han condicionado la cultura de consumo vasca durante los últimos cuatro siglos su adopción en Euskal Herria no fue simultánea ni por los mismos motivos ni todos estos productos tuvieron el mismo nivel de aceptación entre los vascos fue un proceso lento y gradual que empezó a afectarnos un siglo después del descubrimiento de América y que no se completó hasta mediados del siglo XIX en total hicieron falta 250 años para darle la vuelta a nuestra mesa y nuestro menú tradicional lo primero fue el maíz las mazorcas sagradas de América la escasez de cereal había sido durante siglos durante milenios una de las mayores carencias de los valles atlánticos de Euskal Herria que se pasaban la vida lamentándose de que eran pobres y no tenían pan por eso la llegada del maíz americano en el siglo XVII lo cambió todo quitó el hambre a miles y miles de vascos aunque seguramente casi todos ellos hubiesen preferido seguir consumiendo pan blanco como el que llevaban a la iglesia para ofrecer a los curas y alimentarles el maíz introducido a partir del año 1600 1600 y pico de manera unánime fue un cereal que produjo una división mental una fractura en las mesas de los vascos pan blanco de trigo para los ricos y pan de harina amarilla el talo de maíz para los pobres aunque ambos dos producidos en los mismos molinos de Euskal Herria eso sí el mismo molino pero con distintas muelas para secar el maíz hubo que cambiar la arquitectura de los caseríos y para moler el maíz hubo que cambiar las piedras de los molinos en este molino de Valdivian como en todos los molinos de Vizcaya Gipuzco y Parralde junto a la muela fina del trigo se tuvo que poner una muela mordiente para el gran americano desde luego la piedra de maíz es la que más se usa desde hace tres siglos todo el trigo de los territorios costeros vascos se extinguió definitivamente en los años 60 del siglo XX no compensaba el esfuerzo el maíz le ganó la partida en la mesa vasca y no fue porque nos gustara más sino porque costaba menos en esfuerzo y en dinero un siglo después de su descubrimiento en América los labradores vascos empezaron a plantar y a consumir maíz se elaboraba imitando a los aztecas en forma de tortillas llamadas talo y a algunos incluso empezó a gustarles su sabor dulzón combinado con tocino caliente el talo nunca se consumía en las ciudades vascas solo en los caseríos e históricamente tampoco pudo combinarse con chorizo o chistorra porque los embutidos rojos con pimiento no se inventaron hasta el siglo XIX los deliciosos bocados de talo con chorizo con los que disfrutamos hoy en las ferias y mercados populares son una receta genial pero históricamente son muy recientes la legumbre histórica de los vascos era el haba y todavía hoy es una de las más estimadas sobre todo cuando es pequeña y tierna cosa distinta es el haba seca de color pardo que se puede conservar durante todo el año deshidratada pero que pierde sus mejores propiedades gustativas era el alimento ideal de los labradores vascos y en general de todos los trabajadores que necesitaban realizar esfuerzos físicos importantes por su gran poder calórico y alimenticio incluso lo era de sus bueyes a quienes se sigue alimentando con cáscaras de haba cuando tienen que arrastrar grandes pesos sin embargo muy tarde a partir del siglo XVIII las habas vascas fueron suplantadas por un primo muy lejano originario de Jalisco en la costa del pacífico mexicano eran habas venidas de lejos o baba urrúnac como las llaman en euskera guipuzcuano o genéricamente habas de las indias es decir indi abac como las denominan con un poco más de precisión los vizcainos alubias las había de todos los colores blancas verdes pintas rojas y amorazadas oscuras como estas de Tolosa que son de las más apreciadas en Euskal Herria tienen una textura fina y sedosa que después de una cocción prolongada y suave de varias horas dan un caldo gordo y mantecoso en el que nadan a su gusto la berza el tocino la morcilla y el chorizo las alubias cocidas sean negras de Tolosa pintas o rojas de Guernica o las verde blanquecinas tiernas pochas de Navarra y de Álava son uno de nuestros platos estrellas son uno de los pilares gastronómicos de la identidad vasca y aunque su historia entre nosotros no sea demasiado antigua hoy tienen todas ellas el label la etiqueta de calidad vasca son vascas de toda la vida se dice que Colón iba buscando la pimienta de Asia y en vez de eso encontró el pimiento de América este es el único sabor picante reconocido de la cocina vasca el único que nos es propio pero el picor de sus potentes alcaloides es mínimo si se compara con sus abuelos originarios los chiles salvajes domesticados en los Andes peruanos hace casi 10.000 años de nuevo han sido las variedades suavizadas y mejoradas las que se han convertido en el signo de identidad de nuestro label vasco las piparras de Ibarra los pimientos del país de Guernica los piquillos de la ribera los pimientos choriceros secos de las fachadas de Espelete o los morrones de la Rioja para suplantar a la carísima pimienta el pimiento vasco se empezó a utilizar solo molido y tostado o sea como pimentón para dar color y sabor a los guisos y sobre todo a los embutidos antes no había en Euskal Herria embutidos de color rojo existían solo longanizas pardas el chorizo la chistorra el lomo adobado son invenciones del siglo XIX no de toda la vida como el talo en el que lo envolvemos incluso el bacalao a la vizcaina con pimientos choriceros o la piperrada de Iparralde son cosas de ayer mismo hemos adaptado nuestro paladar yendo a buscar ingredientes a lugares lejanos y haciéndolos nuestros en una cocina de síntesis global la síntesis innovadora crear nuevas recetas con productos exóticos es lo auténticamente vasco el tomate es una de las grandes plantas originarias del sur de México que ha conquistado el mundo y también a los vascos parece que las variedades más antiguas eran los pequeños tamaño cereza de color amarillo su difusión en basconia no llegó hasta bien entrado el siglo XVII y anteriormente se utilizaba solo como planta ornamental hoy es uno de nuestros productos favoritos desde la alta cocina del Nerúa de José Analija hasta la mesa popular más sencilla a principios del siglo XVIII un fraile pamplonica anónimo a quien llamamos Antonio el Salsete escribió un libro de recetas titulado El Cocinero Religioso en el que ensalzaba la utilidad de la salsa de tomate para reciclar las sobras y ocultar el sabor de la comida que empezaba a descomponerse ese es el consumo más tradicional el tomate triturado y cocido para hacer una salsa Los últimos estudios genéticos sugieren que todas las patatas del mundo proceden de la domesticación de una sola planta que tuvo lugar hace cerca de 10.000 años en una aldea del Puno en las orillas del lago Titicaca al sur del Perú desde entonces hasta hoy se ha convertido en uno de los pilares de la alimentación de la humanidad se estima que en todo el mundo se cosechan al año 400 millones de toneladas de patatas de las cuales apenas una milésima parte corresponden a la contribución de Álava sin duda el territorio vasco que más ha apostado por ellas en el último siglo en cuanto al consumo sin embargo prácticamente no hay ningún primer plato de la cocina tradicional vasca que no incluya la patata la purrusalda los cocidos de los caseríos el marmitaco de los aranchales como el que voy a preparar las patatas con chorizo de la rioja las patatas y una tortilla de patatas en cientos y miles de tabernas de toda Escalerría eso sin olvidar las patatas fritas las patatas cocidas patatas al horno que son la guarnición imprescindible de todos los segundos platos tradicionales paradójicamente la patata fue uno de los alimentos americanos que con más retrasos incorporaron a la alimentación vasca no lo hizo hasta bien entrado el siglo XIX 350 años después del viaje de Colón a América antes de llegar a la mesa había sido utilizada por los vascos para engordar a los animales sobre todo a los cerdos y después de la batalla de Vitoria cuando el ejército napoleónico estaba en retirada hacia Francia y había perdido sus líneas de abastecimiento los campesinos vascos se burlaban de los soldados franceses al verles disputar las patatas al ganado poco podían imaginar que apenas una generación más tarde durante la crisis de la primera guerra carlista ellos mismos se verían forzados a desenterrar los tubérculos de patata y a cocinarlos para tener algo de comida en el plato al principio les daban asco por simples prejuicios culturales en resumen casi todos los productos vegetales que utilizamos en nuestra alimentación con etiqueta con denominación de origen vasco con label vasco son de origen extranjero son americanos y proceden del gran intercambio colombino probablemente los vascos somos uno de los pueblos europeos que más productos americanos ha incorporado a su alimentación ello se debe a la doble razón de que éramos quienes más carencias alimenticias y producción de alimentos teníamos y quienes más deseos de mejorar nuestra comida teníamos uno de los productos americanos que más éxito ha tenido en la historia de basconia y que mayores cambios económicos y sociales ha provocado en muchas poblaciones es el chocolate primero como bebida a la taza y después en la segunda mitad del siglo XIX prensado en forma sólida de tableta aunque el origen genético de la planta de cacao como especie parece haberse descubierto recientemente en Sudamérica fueron los mayas de México y Guatemala quienes lo domesticaron y lo convirtieron en su bebida sagrada para los chamanes los caciques y para dar fuerza a los guerreros su nombre Nahuatl significa agua amarga los españoles adoptaron socialmente el chocolate de la misma manera aunque añadiendole azúcar de caña y canela al principio nadie lo consumía que no fuera fraile monja noble o soldado guipúzcoa se destacó por su amor desaforado al chocolate ya desde el siglo XVII y eran muy populares las tertulias con chocolatada en casa de los párrocos y de las damas distinguidas al principio se consideraba una bebida propia de intelectuales y pensadores porque favorecía la reflexión y la conversación sosegada pero muy pronto toda la población se encaprichó del chocolate y la incorporó masivamente a sus desayunos a fines del siglo XVIII el consumo se democratizó y salió a los locales públicos se crearon cientos de chocolaterías vascas algunos pueblos menores tenían un par de decenas con estos antecedentes es normal que algunas poblaciones especialmente cultas como Ñati que tenían la primera universidad vasca se convirtieran en centros chocolateros con las primeras fábricas industriales en las que estaba implicada toda la población fueron los guipuzuanos quienes endulzaron la vida de los vascos hasta la familia del lendacari José Antonio Aguirre que procedía de Vergara en el Alto Deba se dedicaba a la fabricación de chocolate la marca Chovil los chocolates bilbainos y a él mismo cuando jugaba fútbol en el Athletic le apodaban Aguirre Chocolate para distinguirle de otros jugadores los vascos los vascos somos capaces de llegar muy lejos para conseguir los ingredientes de los platos que nos gustan en disputa nunca resuelta con los portugueses los vascos somos uno de los pueblos que más aprecia y más frecuente come bacalao pero el agua del Cantábrico es tan cálida que los bacalaos nunca aparecen por la costa vasca es necesario ir a buscarlos mucho más al norte en contra de lo que muchos creen todavía los pescadores vascos que llegaron a Terranova y Labrador a principios del siglo XVI no iban persiguiendo ballenas sino buscando bacalaos y ese es el nombre que figura en los mapas más antiguos la costa de los bacalaos para muchos expertos el bacalao al pilpil es el plato más sublime de la cocina vasca nuestra mayor aportación a la cultura universal de la gastronomía es un plato que es pura alquimia mágica a pesar de que tiene un nombre infantil pilpil es el sonido onomatopeico del borboteo del aceite tibio en una cocción a baja temperatura sin duda es una invención de cocineras vizcainas de los siglos XVII o XVIII no sabemos exactamente bien cuándo pero sus ingredientes a pesar de ser un plato nacional identitario nuestro proceden de lejanas tierras el bacalao de los mares fríos del norte la guindillita mexicana el aceite del mediterráneo y la sal de burdeos de Cádiz o de Lisboa solo el ajo el ajo es nuestro a pesar de que el ajo no se da nada bien al norte de Corella contra lo que dice la leyenda apócrifa el bacalao al pilpil no se inventó durante el primer asedio carlista a Bilbao en 1836 es más antiguo pero lo que sí es cierto es que durante varios siglos los comerciantes bilbainos se dedicaron con éxito a la importación de bacalao de Boston y Escandinavia porque no había ningún pescador vasco que se dedicara a su captura directa uno de los importadores habituales de bacalao nórdico a mediados del siglo XIX era el arratiano Simón de Gurtubay que recibía regularmente cargamentos de 200 quintales de bacaladas saladas el equivalente a casi 900 kilogramos en bergantines que llegaban al muelle de San Antón desde Trondheim Bergen o las islas Feroe la falsa leyenda bilbaina cuenta que poco antes del sitio carlista Bilbao Simón había hecho un pedido de 100 o 120 bacalaos a uno de sus proveedores habituales y que éste había confundido la O con un cero enviando sin mutarse lo más mínimo la extrañaria cantidad de un millón 120 bacaladas de 10 kilos de peso medio cada una por una dramática coincidencia durante el asedio carlista de 1836 el bacalao del almacén de Gurtubay habría sido el único alimento disponible en la villa de Bilbao y como además había poca leña para encender el fuego lo habrían cocinado lentamente en fuentes de barro con unas pocas brasas moviéndolo regularmente para que no se pegara inventando así la receta del bacalao al pil pil el éxito comercial de aquella operación inesperada llevaría a los hijos de Simón de Gurtubay a enriquecerse extraordinariamente hasta llegar a emparentar con la mismísima casa de los duques de Alba Cayetana Fitz James Stuart fue la tataranieta del legendario comerciante bacaladero de Dima y esto a diferencia de la leyenda de la receta de la guerra sí es rigurosamente cierto la última ola de cambios en la historia de la alimentación vasca una ola larga de más de un siglo de duración y en la que todavía estamos inmersos está más relacionada con la forma de cocinar y socializar la comida que con la incorporación de nuevos ingredientes exóticos de éxito masivo a nuestro menú es el tiempo de las grandes cocineras los cocineros y sus recetas y el tiempo del consumo público de la comida fuera del ambiente discreto de la casa familiar a menudo por celebración colectiva del gusto de comer y otras veces por pura ostentación social este movimiento de culto a la comida consumida en público no tiene su origen en los fogones de nuestras abuelas tiene un origen aristocrático el origen está en los veraneantes de lujo que empezaron a frecuentar la costa vasca a fines del siglo XIX y que se traían con ellos a sus chefs extranjeros casi siempre franceses Ana Vega Pérez de Arlucea es una especialista en la historia de la comida y en comidas históricas y es una de las mejores expertas en la cocina del amparo y a ella nos dirigimos para que nos aclare algunas sabrosas cuestiones ¿Quiénes son estas mujeres que reinventan o dan una nueva dimensión a la cocina vasca? Bueno, pues ellas fueron las protagonistas de la época dorada de la cocina vasca que ahora mucha gente pensará no, pero si eso es ahora que tenemos estrellas michelina porrillo y no sé qué bueno realmente la cocina vasca que nosotros creemos tradicional pero que es bastante moderna surge entre las tres últimas décadas del siglo XIX y 1930 son 50 o 60 años bueno pues como habéis hablado ya de los cambios económicos y sociales que se dan en el País Vasco durante a mediados del siglo XIX pues gracias a todo ese dinero que llega a través de altos hornos en Vizcaya o del turismo en San Sebastián se crea un nuevo tipo de demanda gastronómica hay un tipo nuevo de cliente que tiene más dinero es más sofisticado ha viajado por Europa o por el mundo entonces incluso gente extranjera que nos visitaba muchos de ellos toda esa gente buscaba un tipo de cocina que hasta entonces no existía en el País Vasco porque se comía de una manera más sencilla entonces toda esa clientela que sí que busca comer regaladamente y de una manera sofisticada como se podía hacer en Francia o en Londres o yo que sé en Madrid también había llave a restaurantes a la carta desde 1830 entonces empiezan a abrirse los primeros restaurantes a la carta la alta cocina vasca es una innovación reciente en nuestra historia gastronómica no es el resultado de la evolución natural y de la transmisión familiar de la cocina tradicional es fruto del interés de un puñado de selectas cocineras vascas por la alta cocina europea sobre todo la alta cocina francesa y es también una consecuencia directa de los platos y recetas traídos por chefs franceses o belgas a los grandes palacios y restaurantes de moda de la costa vasca en los que veraneaba un grupo muy numeroso de miembros de la élite económica y la aristocracia europea ¿qué quiere decir esto? ¿que es imposible llegar a la excelencia de la alta cocina siendo fieles a la cocina tradicional vasca? la respuesta es que no no es imposible aunque esa no sea la opción más habitual afortunadamente hoy hay grandes restaurantes y extraordinarias cocineras jóvenes que compiten al máximo nivel de la excelencia mundial practicando una cocina que es fiel a la base a las raíces más auténticas de la tradición gastronómica vasca Suriñe García es uno de los grandes cocineros que aunan la tradición lo mejor de la tradición y lo mejor y lo más avanzado de la modernidad en la gastronomía vasca es uno de los líderes y conductores de los que están guiando en este momento la evolución desde las raíces más profundas de nuestra gastronomía hacia destinos que hoy todavía desconocemos y por eso le queríamos preguntar ¿cómo ha llegado hasta aquí y hacia dónde nos conduce? Suriñe ¿cuáles son las estrellas de tu cocina y qué toques has introducido que son innovadores respecto a la tradición? dime cuáles son dime tres las estrellas de tu carta Temporadas importante calidad importante y esto no es producto pero humildad o sea las setas por ejemplo las setas de temporada en invierno su caldo en invierno su sopa recetas que no se pueden perder el changurro el changurro de toda la vida buenísimo buenísimo que nos sale increíble hay veces que quitamos de la carta porque hay que hay que seguir innovando hay que cambiar las temporadas claro lógicamente la temporada cambia tú tienes que adaptarme a esas la gente sigue pidiendo lo que va retirando lo siguen pidiendo entonces bueno pues tampoco se puede poner porque ya no estamos en temporada bueno hasta el año que viene ya se reservará para usted y bueno pues así trabajamos humildad sobre todo ¿crees que tiene futuro la cocina tradicional vasca? yo creo que siempre que no se puede abandonar la cocina tradicional vasca no se puede no se puede no se puede dejar atrás es que si no se pierde todo en la escuela te enseñan a a cocinar productos vascos cocina vasca si ya cuando sales te vas a un a un restaurante también de de un nivel muy alto y muchos no saben hacer lentejas eso no se puede no se puede permitir no primero empezamos desde la base seguimos y luego ya es mi opinión repito es mi opinión y luego ya aprenderás a hacer muchísimas más cosas es la base la base no se puede perder la base si pierdes la base se cae las clases medias y artesanas urbanas del tiempo de la industrialización en particular las de Donostia fueron las responsables en la segunda mitad del siglo XIX de la creación de un fenómeno único en el mundo las sociedades gastronómicas que en Vizcaya donde aparecieron por imitación y con mucho más retraso se denominan chocos agrupaciones de amigos vecinos o más frecuentemente compañeros de trabajo en su origen todos varones que se conciertan para alquilar un local y equiparlo con hornos fogones y espacio de despensa o bodega y un gran comedor con mesas corridas para dedicarse regularmente a cocinar y compartir la comida sin más reglas que la confianza la igualdad entre los socios la colaboración y el respeto mutuo existen más de mil sociedades como estas en Euskal Herria que reúnen desde 20 hasta 500 socios y en ellas se rinde tanto homenaje al gozo de la cocina tradicional como al placer de la convivencia social es una manera de ser vascos nuestra conclusión final después de este suculento viaje por las mesas y cocinas de Vasconia es que sí existe un modo de comer y beber específicamente vasco a través de la historia y que los vascos hemos dedicado un enorme esfuerzo a proveernos de los alimentos y bebidas que más nos gustaban la gran paradoja es que muchos de los alimentos identitarios de nuestra tradición gastronómica de la tradición vasca no son originarios de las tierras de Vasconia sino que hemos ido a buscarlos a regiones remotas del planeta a miles y miles de kilómetros de distancia son el resultado de nuestros largos viajes por un mundo abierto y no de la fidelidad cerrada a nuestras raíces lo que hemos hecho es aclimatarlos a nuestra tierra y transformarlos a nuestro gusto y paladar los vascos hemos utilizado el mundo como si fuese un gran supermercado global en el que adquirir los productos que más nos interesan pero el trabajo de cocina y el menú final que llega a la mesa es solo nuestro y es una delicia que el mundo entero respeta y aclama y es una delicia y es una delicia Gracias por ver el video